Si has estado enterado de lo que ha estado ocurriendo en el mundo de criptomonedas en los últimos par de meses, pues definitivamente sabes sobre la caída masiva que tuvo el proyecto de Tierra Luna. Y si en los últimos par de días sabes lo que ha estado ocurriendo, sabes que la misma gente de Tierra Luna han estado tratando de lanzar su segundo token Tierra Luna 2.0. Y aunque se entiende, ellos están tratando de hacer lo más que puedan con la comunidad que aún tienen, muchas personas se están preguntando, ¿Cómo es que estas personas que perdieron billones de dólares en solo un par de días, aún están libres y con la habilidad de crear otra compañía? Pues en este video del día de hoy vamos a estar repasando un artículo aquí en CoinMarketCap sobre cómo las autoridades de Corea del Sur aún están profundo en su investigación en TierraFone Labs y están empezando a ponerle la presión. Si te gusta contenido como este de noticias de criptomonedas, contenido de Tierra Luna o videos en generales sobre el mundo de inversiones, por favor no se te olvide de darle like a este video, suscríbase a nuestro canal y dale click a la campana para poder notificarte. La próxima vez que lanzemos un video. Aunque Tierra Vol. 2 ya está funcionando, las consecuencias de Tierra Vol. 1 aún están desarrollando. Según JBTC, una cadena de televisión de Corea del Sur, el equipo de investigación de delito financiero y de valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl convocó a los empleados de TierraFone Labs involucrados en el desarrollo inicial de la cadena de bloques. El informe cita a los empleados en contra del lanzamiento de USD debido a posibles fluctuaciones en el valor. Las autoridades también están investigando una posible manipulación de precios y si Luna pasó por un proceso de revisión de cotización adecuado cuando postuló a los intercambios. Los inversores que se vieron afectados por el accidente presentaron más quejas contra el director ejecutivo de Tierra, Do Kwan. En total, JBTC cita a 76 inversores que han presentado una denuncia. La investigación llega en un momento inoportuno para Tierra. La cadena de bloques acaba de lanzar su versión Vol. 2, que es una bifurcación dura del renombrado de Tierra Classic. Se supone que la cadena es propiedad de la comunidad y la mayor parte de la asignación de tokens se destina a los antiguos titulares de Luna Classic y USD. Sin embargo, el comienzo de Luna no ha sido el mejor. Después de un breve pico, el token se descargó un 75%, aunque desde entonces se ha recuperado en previsión de otro airdrop para los usuarios de Binance. Aún así, la mayoría de los participantes del mercado parecen desconfiar de involucrarse con Tierra Vol. 2 demasiado rápido. Yo el día de ayer hice un análisis donde hablé sobre esta caída que tuvo el nuevo token de Tierra Luna, así que recomiendo ir a verlo. Sin embargo, eso no impide que Doh Kwan piense en un relanzamiento de una moneda estable descentralizada en Tierra Vol. 2. A pesar de que la moneda estable algorítmica fallida de Tierra Classic no migrara, el franco CEO de Tierra parece estar pensando en cómo hacer que la fiesta comience de nuevo. Y aquí hay un tweetman de alguien que se llama Fatman, Fatman Tierra, diciendo que alguien cerca del proyecto ha confirmado de que Doh Kwan en ese momento está trabajando en diseños y planes para una nueva stablecoin descentralizada, que va a ser construida encima de Tierra 2. Aquí Fatman a la final dice, tráteme como un bobo una vez, que es un dicho muy importante que obviamente no lo va a tratar como un bobo la segunda vez. Queda por ver si el mercado realmente apreciaría tal movimiento. Las reacciones iniciales en Cripto Twitter no fueron muy acogedoras. Y aquí pueden ver algunos tweets de la gente que mandaron Oh No, respondiéndole también esa noticia de que Doh Kwan está pensando en crear otro token. Aquí hay uno de alguien que se llama McKenna y dice, yo no sé cómo Doh Kwan actualmente no está apareciendo al frente del SEC, que es el grupo de los Estados Unidos que gobierna compañías y gobierna crímenes y fraudes que ocurren en los mercados. Oh no está en prisión, sino que está diseñando UST 2.0, que es la moneda estable 2.0 que supuestamente él está tratando de trabajar. Y después dice que el man está muy loco, él mismo quebró y perdió un proyecto que tenía 60 billones de dólares. Y yo por una parte estoy muy de acuerdo con esto, y es algo que yo estaba diciendo ya por mucho tiempo. ¿Cómo es que esta gente pierde dinero y nadie es responsable? Si esto ocurriera en una compañía normal, es muy probable que ellos le metan la culpa a alguien, pero en cripto no estamos viendo en esto. Yo tuve la misma queja cuando ocurrió el robo en el proyecto de Axie Infinity, cuando el robo más grande de la historia ocurrió a través del running chain. Mi pregunta era, ¿quién se hizo culpable de eso? ¿Quién tenía la culpa? Porque mucha gente perdieron dinero, así sea que ellos lo hubieran devuelto, pero esas cosas no deberían de ocurrir. Y ahora lo vemos con Terra Luna, y nadie va a ir a la cárcel, sino que ahora están trabajando en otro segundo proyecto. Y a mí me parece eso una locura, pero me gustaría saber qué es lo que usted opina en los comentarios de abajo. ¿Qué cree usted que debería de ocurrir con Doh Kwan? ¿O cree usted que él en verdad no tuvo la culpa y que es algo que le puede pasar a cualquier proyecto? Me gustaría leer sus comentarios en la descripción de abajo. Si te gustó este video, ¿te gustaría ver más noticias de criptomonedas? ¿Más contenido de Terra Luna? Por favor, no se te olvide darle like a este video, suscríbete a nuestro canal, y dale click a la campana para poder notificarte la próxima vez que enlacemos un video. Espero que tengas un excelente día, nosotros somos los Invesionista Inteligente y nos vemos en la próxima.